...así a ustedes, además que en la gestoría del Instituto de Protocolo estamos en institución, pero ese no es el tema, el tema es que por el pueblo argentino, por ustedes y por la altura de lo que tratamos, no podía estar fuera del contexto. ¡Ay, ay! ¡Te quiero hasta el cielo! Se ve que no te veo tirada en el comienzo del programa, Majo. No, Rubén, te mando un beso. Mira, a mí me iba a despedir como a empezar el programa, pero me da vergüenza. Está bien, lo voy a hacer por vos. ¡Hacelo, hacelo! ¡Hacelo, hacelo! ¡Hacelo, me lo estás pidiendo! ¡Hacelo, hacelo! ¡Chap, Rubén! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! 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 Aquí finaliza su transmisión LS83 TV, Canal 9, Argentina. ¿Y nos explica súper hasta el Kino? ¿Qué tal que nos dice la figura sacídota? ¡Adiós! ¡Irgol! ¡Adiós! độ, minté, ánaniyera floin�� en el believes standinggement,wart T με diciaces en llegar aquí a decirse metadinhas de Billboard, Gracias por ver el video.